Hola. Hola. Carlos Arañaga era parecido a su personaje. Tenía sus días. De repente llegaba estupendo y divertido y gracioso, y bueno, muy divertido. Ahora un día venía revenido y para, para. Hasta ahí hemos llegado. Ese papel de canalla, elegante señor, me hacía muchísima gracia. Me he encontrado con Consuelito. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Pues me ha dicho, ¿cuándo te casas con Lourdes? O sea, lo que me viene diciendo desde hace tantos y tantos años. Y de repente he sentido como si no hubiera pasado el tiempo. Y me he dicho, ¿por qué no intentarlo otra vez? ¿Y qué le has contestado? ¿A quién? A Consuelito. Ah, a Consuelito. Le he dicho, ¿Consuelito? En cuanto pueda ofrecerle algo bueno a Lourdes, le pediré que se case conmigo. ¿Y ya me lo puedes ofrecer? Sí. Vamos, creo que sí. Pues lo del pavo me podía haber quedado tonto. Carlos tenía un pavo, porque no teníamos pavo, iba con un pavo enorme. Yo me acuerdo, pues verlo venir, pues como el tigre. Algo me pasa con los animales que se me vienen encima. Toda la cara, colega un pavazo. Es imposible que salgan tomas falsas, divertidas y no hay buen rollo. ¡Hola, amigos! ¡Qué dios! ¡Ay, jugón! A mí me ha dicho taco. ¡Ay, jugón! Por favor, Lourdes, no dudes en mi altura, que se me ha pegado esto. ¡Dile algo! Que ya sí, porque se acabaron las clases en un... ¡Díselo bien! ¿Quieres que lo diga bien? Sí. Vale. Y tú debes ser Sandrita, la antigua... ¿Qué era? Puta. La antigua de la cárcel. La di enfrente. Antigua puta. ¿Y qué hace un muñeco en un... ¡Hostia! ¡Para adentro, Romerales! No estaba en el guión, pero no había tutía de que abriéramos bien la puerta. Siempre teníamos que salir o entrar, como estábamos todo el día, saliendo y entrando siempre al... Cesario siempre al revés. Era para adentro, Romerales. ¿Se puede? ¡Nacho! ¡Qué alegría! Por farmacia pasaron un montón de personas invitadas, cameos, o sea... Sí. Pero famosísimos. Así que lo que quiero es que me den ustedes algo para los nervios, que vengo de verdad muy nerviosa. ¡Estoy mano de santo! Muchísimas gracias. Es que la verdad es que me voy dando golpes por todos los lados. Todo lo que huele a picar se remedia en la botica. ¡Fum, fum, fum! ¡Hay una fuente luminosa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Enhorabuena! ¡Adiós, Nacho! Es que a nosotros al principio nos sorprendía, pero realmente había visitas guiadas. Es más, yo recuerdo que cuando venía una visita había que llevarle a ver el plató de Farmacia de Guardia. Nos saludaban así y nosotros nos sentíamos un poco como muñequitos de feria, pero era como un premio para la gente venir al plató de Farmacia de Guardia. Se hizo en el mismo plató en el que yo hacía el diario. De hecho, hay una placa en la que pone calle de Farmacia de Guardia. Y ahí sigue. ¡Ay, Susana! ¡Ay, Susana! ¡Buenas! ¡Qué tal vos! Espejo Público se hace en el plató de Farmacia de Guardia y eso es algo que a mí siempre me ha gustado porque me decían que era un plató bendecido de esos que dan buena suerte. Así. No, no, es que si no, no cabrán. ¡Y yo salgo demasiado cerca! ¡Qué ego! ¡Ay, María, tienes que se ve! Solo he recibido muchísimo cariño. Es algo pues irrepetible. Yo estaría haciendo Farmacia de Guardia toda la vida. O sea, 80 años, pues yo con 80 años haciendo Farmacia de Guardia. Siempre.